¿Quieres sentarte, por favor, Golden Boy? Me pones nervioso. Tal vez deberías tranquilizarte. ¿Y yo qué hice? Este estúpido plan es más inútil a cada instante. La Madonna debería estar con nosotros. Tranquilo, sabe lo que hace. Espero. ¿Qué pecado cometí para terminar con un equipo tan excéntrico? Oye. ¿Se quedó mi habitación? Ni un solo ladrido de Cosmo. Groot seguirá intentando. ¿Dónde está Adon Propio? Se apropió de la estancia de Peter Quill. Fue una osada muestra de superioridad. Ay, no empieces. Normalmente diría quién lo necesita, pero es cierto. Así que más te vale arreglarlo, Quill. Solo intenta no enojarlo. Más de lo que ya está. Si se trata de una pelea a muerte, respetaré el resultado. Si te mata, pido tus pistolas. No apostaría por Peter como ganador. La última vez lo derrotamos entre los cinco. ¿Cómo pudo atrapar una de mis bombas inteligentes así tan fácil? ¿Ya hemos luchado antes contra el hombre? Oye, ¿no te acuerdas? Recuerdo luchar contra la Madonna Celestial en un pueblo pequeño. Y luego la fría oscuridad de la promesa devoró mi alma. Hasta que me encontraron. Te perdiste muchas cosas. Yo soy Groot. ¿Contactaste a Cosmo? Creo que eso explica por qué no podíamos contactar a Cosmo. Si no respondes, nos van a vaporizar. Yo me ocuparé de la comunicación. Toda tuya, amigo. Hola, viajero. ¿Aceptaste ya la verdad de su promesa divina? Así es, mi esposa e hijas fallecidas me acompañan. Agradezco a la matriarca por su obsequio. Que la promesa se cumpla. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Todos los mares, los sitios de apuestas. Y los de fideos. Tal vez, no sea tan malo después de todo. Asumo que será peor. Riker reúne sus regimientos mientras flotamos aquí sin hacer nada. Aterrizo lo más rápido que puedo. ¿Qué demonios? Genial. El chico capullo se cree mariposa ahora. Él prefiere la acción. Esperemos que pueda mantener a la iglesia ocupada mientras busco a Niki. Musculitos, ¿convenciste a la seguridad de dejarnos pasar? Soy hábil en el arte del engaño. Vamos a necesitar mucho más para llegar al córtex continuo y rescatar a Niki. Sobre todo si el Doradín nos abandona. ¿Deberíamos ir a buscarlo? El tiempo se acaba. No podemos desconcentrarnos si queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda hacer algo de daño. Hagámoslo. Es hora de salvar a Niki. ¿Peter? Ok. Mantengan la calma y yo me ocuparé de ellos. Bienvenidos, viajeros. ¿Quieren hacer testigos de la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriaca. El comienzo de un nuevo mundo. Uno sin muerte, dolor, ni miedo. Ya deberían saberlo. ¿No recibieron autorización para regresar aquí? ¿Qué? Claro que sí. ¿Cómo es que no saben de la promesa? Algo anda mal. Hay que detener a los herejes. ¡Atámen! ¡Hora de la crujería pesada! Drax, ¡acábalos! ¡Esto no te dolerá! Mucho. ¡Grood! ¡Pones un algo! ¡Grood! ¡Grood! ¡Mite el cuero! ¡Malvoraría algo de tu ayuda! ¡Oye, cuero! ¡El gran bulón está viendo las estrellas! ¡Grood! ¡Grood! ¡Me disculpo por mi pudrencia! ¡Ay, que me hacía falta! ¡Ya lo pongo! ¡Ya estarás bien! ¡¿Qué dónde estás? ¡Muy! ¡Otro que cae! ¡Ahora qué, Peter! ¡Grood! ¡Te toca! ¡Vensa eso, Drax! ¡Otro intentaba despertarlo! ¡No, sin cerebro se lo merecía! ¡No, sin cerebro se lo merecía! ¡Ahora Capitán! 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 ¡Sielsic bizim! ¡Se va a estar cerca del bar de Mantlo! ¿Puedes verlo? ¡Siempre no! ¡Hay demasiados escombros en el camino! ¡No hay forma de pasar este muro! ¡Podría haber un montón de lunáticos esperándolos al otro lado! ¡Pier! ¡Eso no funcionó! ¡Yo voy a entrar! ¡Jumora! ¡Deberías poder meter tus espadas ahora! ¿ometas? Esperemos que resista. ¡No! ¡El bar de Mantlo! ¡Mira! ¡Esto ya es personal,拐! Estuve pensando en lo que dijo Warlock ¿Qué parte? No dejó de hablar desde que lo conocimos No tuvimos señales del fornido dorado desde que saltó del lado Adam Warlock Debe estar esparcido por algún lado en la parte baja Ay, ¿para qué necesitamos a Doradin? Sin él nos va bien Yo no estaba bien, Magus estaba devorándome el alma Tu memoria está fallando ¿Sabes por qué necesitamos que Warlock detenga el ritual de magia espacial de Magus? ¿Por qué no sabemos magia espacial? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Niños, miren abajo Es demasiada luz ¿Crees que podría ser la subsumisión, verdad? Pero podría ser algún problema con un cable No sé qué planean esos dementes, pero lleva mucha energía ¿Habrán conseguido así la energía para que su flota llegue a la mente? Nikki tiene la gema del alma de Warlock en su mano ¿Qué pasa si la tiene fusionada y Raker intenta quitársela? ¿Cómo hizo con Ricitos de Oro? Aquella vez no salió muy bien, ¿eh? Quizá la chica sintió el mal de la gema e insistió en que volvieran a probar Oh, ya cumplió su cometido y Raker ahora quiere la gema para él No importa, hay que llegar a la subciudad, encontrar a la chica y detenerlos Y tendremos que estar listos para cuando quiera detenerlos Nuestro nivel de cooperación es estimulante Formamos un equipo formidable Sí, así es, Drax Mira si somos una maldita familia feliz ¿Qué estás haciendo con esa basura? No es basura Contemplen el poder de su luz Tengo fe No Los varianes de la galaxia Salvan a los creyentes y serpientes al grado unificador La consumación no puede detenerse Ahí vienen más aleluya Ahora sí, reenloqueció ¡Demora! ¡Espéranos! ¡Comandes! ¡Empréntenos! ¡Siguen apareciendo el enemigo! ¡Demora nos está troceando como un coño! ¡No otra vez! ¡Drarab! ¡Arrójalo! ¡Perdió la cabeza! ¡No otra vez! ¡Lánzalo, Drax! ¡Ese idiota está mejorando a tus amigos! ¡No otra vez! ¡No se te 막yó! ¡Muchita no salió la verdad! ¡No lo arruinarás esta vez! ¡Arruinar a quién! ¡¿Y ahora qué pasa, demora?! ¡¿Ya moras?! ¡Nuestros enemigos ríen por orden de descalmarnos! ¡Ese dinero no hemos probado o nos van a superar! ¿Los han perdido? ¡No! ¡No es mi culpa que esté actuando así! ¿Cómo era lo de no arruinarlo? ¡No! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡No voy a tener suficiente trabajo, mis brunitos! ¡Necesito algo de espacio, brun! ¡Arrójaselos, grandulón! ¡Mite el wheel! ¡Direccioname contra esos ineptos! ¡No! 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 ¿Estás bien? Mejor que nunca. Sí, no me convenciste. Gamora, espera un segundo, ¿sí? ¿A qué? ¿A que más niños sean sacrificados en el nombre de la maldita iglesia de Raker? No, por supuesto que no, solo... ¿Qué cosa, Peter? Oye, solo... respira Con cada minuto perdido No tenemos tiempo para respirar Entiendo que Raker te trae malos recuerdos ¡No tiene que ver con Thanos! ¡Se trata de Nikki! Y lo que tipos como Raker o Thanos le hacen a niñas como a ella Como a mí O a mi hermana Si hubiera protegido mejor a Neviula, tal vez... Tal vez no estaría muerta ¿Qué? ¿Neviula está muerta? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano Yo la maté ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste en la promesa de la matriarca Así supe que era mentira La Neviula que conozco fue convertida en un monstruo vengativo y lleno de ira Uno que no se detendría si yo no lo hacía Y eso hice Pero no esperaba sobrevivir a ello ¿Y por qué no lo dijiste, Gamora? Porque no me pareció una presentación adecuada ¡Hola! Soy Gamora, asesiné a mi hermana ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no ¿Cómo podrían ser amigos de un monstruo? ¿Por qué me querrían en su equipo? Un equipo del que... me gusta ser parte después de todo Pues, yo odio a Neviula, así que me da igual si... ¿Qué? Solo digo que eso no cambia nada De hecho, lo cambia todo La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir Que nos ama No es cierto Claro que sí Dijiste que nos amas después de decir que mataste a tu hermana Dije que disfrutaba su compañía Esa es la definición catatiana del amor Con agradar es suficiente ¿Podemos cambiar de tema? Sí, esto es todo el amor que puedo soportar Te aceptamos, Gamora, asesin, Wobri Es como estar casados Esto ya es irritante Ok, creo que ya recuperamos fuerzas ¿Qué les parece si detenemos a un líder sectario? ¡Sí! ¡Un jugador! ¡Te toca, Gamora! ¡Haznos sufrir, Gamora! ¿Por qué tienen que ser tantos? ¡Esto prueba cuánta gente infeliz hay en el universo! ¡Undenese, Gamora! ¡Acaba con ellos! ¡Llénalos de golpe! ¡Cuando encontremos a Rey, yo voy primero! ¡Drago! ¡Ya quiero ver cómo lo despedazas! ¡Felicidades a los dos! ¡Fue una maniobra impecable! Es bastante fuerte para ser una vieja marca ¡Hagamos los puntos! ¡Como un ejercicio de trabajo en equipo! ¡Truth! ¡Muéstrales tus raíces! ¿Podemos olvidar lo que acabo de decir, no? ¡Si te invito un trago! ¡Nos contarás qué pasó! ¡Reviétalos, Trash! ¡Se va a poner para los más difícil! ¡Me gustan los desafíos! ¡No puedo ni destruyarlo! ¡No puedo creer que hayas faltado a Nellula! ¡Ahora hizo lo que le di a que hace! ¡Compardea los Pokémon! ¡Nada podrá vencerle! ¡Compardea los Pokémon! ¡No puedo! ¡Tienes que ponerte en pie, Granulón! ¡Venga! ¡El enemigo lamentará esa ofensa! ¡Se toca, Granulón! ¡Fuera por insensible! ¡Este no siente dolor o qué? ¡Ojalá tuviéramos una de sus carrosas de fe! ¡No pueden tener tantos matones! ¿Con acceso al Cortex? ¿Quién sabe cuántas fuerzas de reserva puedan llamar? ¡Debemos cerrarlo! ¡Vamos al puente! ¡La Torre de Cosmo es el camino más rápido! ¡Demasiado ancho para saltar! ¡Drax! ¡Con las ganas que tenía de derribar algo! Deberíamos prepararnos por si llega el Gran Unificador. ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si encontramos la fuente de energía, podríamos apagarlo. Busquemos entonces. ¡Eso es, Peter! ¡Vamos! Tenemos que irnos de aquí antes de que aparezca Raker. ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Hora de salir por... ¡Guardianes de la Galaxia! La Matriarca decidió promulgar la consumación de esta estación. Y no podrán detenerla. ¡Ella no decidió nada! ¡La has manipulado desde el comienzo! ¡Ella es la Luz! Y yo... su fiel sirviente. ¿Cómo puede ser la Luz con ese monstruo oscuro dentro de ella? ¡Blasfemia! Tal vez ahora rechacen su promesa. Pero pronto creerán. Creerán en ella cuando los resucite de entre los muertos. Tu dolor te ha empujado por un peligroso precipicio, viejo amigo. No. Imposible. Yo te vi morir. No. 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 Nos acercamos a la pobre enfermo. ¡Entonces estamos a mitad de camino! ¡Destroza a los Drax! ¡Acepta tu muerte! ¿Quién diría que cazar sectarios sería tan divertido? ¡Vamos a dejar que cure a sus amigos! ¡Centadores! ¡Cobardes! ¡Debemos instruir la distancia! ¡No se les ocurra caerle! ¡Tengo botas propulsoras, recuerda! ¡Es imposible penetrar esta armadura! ¡Gracias por venir! Bueno, supongo que el Doralip sobrevivió al salto. ¡Le juro que si Warlock mata a Raker antes de que lo encuentre! ¡Y ahora que sigues, Warlock! ¡Podemos lanzar como ranas de nuevo hasta el puente! ¿Como ranas? ¡No, no! ¡Se vexiganme! ¡Tengo todo mi depósito y ya me muero para atrás! ¡Aléjense de los Hornets! ¡Serán lanzados a sus cuartas! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Rocket, lanza esas bombas! ¡Correr y disparar desde los techos! ¡Qué diversión! Necesitaremos tatuajes para conmemorar este momento. ¡Tienes, Boladín y Boladín! ¡Y por tu voz nos siguen luchando! Espero que todo esto de ser divino no sea un cuento. ¡Hicemos presa fácil! ¡Te equivocas en ambos campos! ¡Quiere decir que no podemos quedarnos! ¡En eso estamos de acuerdo! ¡Matea una vez con tu zombie! ¡Parece que sí lo estás disfrutando! ¡Tómala! ¡Hay demasiados ángulos de descubrir! ¡Que se disparen no es una señal! ¡Me refiero a la antena! ¡Quizás se pueda cortar! ¡Demora! ¡El anuncio! ¡Buena idea! ¡Diversa, francotiradores! ¡Guármame uno! ¡No prometo nada! ¡No! ¡Claro que era más fácil de conseguir antes! ¡Todos alerta! ¡El rapsodista contará la historia de nuestra batalla! ¿Es una especie de juzglar casaciano? ¡Bien! 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 ¡Aquíjense de los bordes! ¡Debo acercarme para pasar! ¡Son las tracks en punto! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Hay demasiados ángulos que cubrir! ¡Sigue disparando! ¡No me acercaré! ¡Adiósito, idiota de Noda! ¡Estos renegados son implacables! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mirala! ¡Estáası está! ¡Guau! ¡Tú eres un blanco enorme! ¡Eso es! ¡Ouoh! ¡Tú SBB! ¡Un corte perfecto! ... ¡Ne $137! ¡ doc,introdu! ¿Qué estamos esperando? Mis hojas están sediertas. ¡Y las mías! Quiero ir corriendo a toda velocidad y hacerlos papilla, Peter. ¡Esa sed de sangre les está nublando el juicio! ¡Y si no la controlan, acabará matándolos! ¡Por eso no nos precipitaremos! ¡Vamos a eliminarlos pian pianito! ¿Quién está conmigo? ¡La victoria es nuestra! ¡Muy bien, Peter! ¡Sí! ¡Aléjese de los botes! ¡Serán lanzados a sus fuertes! ¡Nos acercamos a la Torre del Perro! ¡Resiste, Nikki! ¡Llevamos! ¡Otro rarito de los Novacorps menos! ¡La agresión suele ser la mejor novención! ¡Will! ¡Cuidado! ¡Hace mucho que no apuñaló a alguien! ¡El securió mando! ¡Hay que impedir que se levanten! ¿Quién necesita a Doradín? ¿Por eso le disparaste? Mira, el rechito en las meras nalgas. ¿Viste la cara que puso? Ha de haber dicho, ¡Ay, mis glúteos glaseados! ¡Rabo real! ¡Sus posteriores, perfectos! ¡Cuidado! ¡Ya viste la glútea! ¡Es la hechicera de la fe! ¡Ya tendremos suficientes problemas! ¡Hay demasiados... ¡¿Cómo sacas?! ¡¿Nos descubrirán?! ¡Yo los plantearé! ¡Rocker! ¡Es lo que hace Tev! ¡¿Qué?! ¡Debemos llegar a donde vamos! ¡Qué lástima que explotaron el puente! ¡Jamás volverás a usar la Nova Force! ¡Saijul! ¡Había que hacerlo! ¡Saijul! ¡Parece que todo nuevo es una repierta! ¡Si están aquí, no pueden seguir con él! ¡Como sea que lo llamen! ¡La consinción! ¡Ese no es su nombre! ¡No es cualquiera! ¡No se les ocurra caerse! ¡Otrae sus disparos mientras voy al otro techo! ¡Tu lucha es en pago! ¡Se acercan a todo el estero! ¡Resiste, Niki! ¡Llevamos! ¡Maldita sea! ¡Somos Novakorn! ¡Ya no son Novakorn, sus niños! ¡Aquí no nos da! ¡Aléjense de los Gordes! ¡Debo acercarme para pasar! ¡Nunca lo vio venir! ¡El Rapsodista contará la historia de nuestra batalla! ¿El qué? ¡Oh, Dios! ¡Dejen los plantados! ¡Bueno, supongo que el doradín sobrevivió al salto! ¡Por fin! ¡Creo que se están rindiendo! ¡Justo a tiempo! ¡Porque no vamos a volver a ese puente! Yo sé dónde estamos. Cerca hay un camino que cruza el puente principal hacia Cosmo. ¿Dónde? Debería estar... ...bajo nosotros. ¿Qué tiene de especial doradín? Digo, sí es fuerte, pero ¿de qué te sirve ser tan fuerte ante una potencia de fuego ridículamente abrumadora? Tenemos que estar al otro lado de esta cosmo. ¡Es una forma de bajar! ¡La mejor! ¡Miren! ¡Sigue avanzando! Nuestro amigo parece estar ganando. ¡Pum, pum, 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 nena! Creo que hoy estamos destruyendo muchos anuncios. Ni que hicieran falta recordatorios para comprar la crema Calix. Esperemos que Warlock no mate a Raker antes que nosotros. No tienen idea de los deseos que tengo de destripar al hechicero. No necesito otra ronda. Tiene que ser una maldita broma. ¿Crees que Groot conozca otro camino? Si pudieras llegar al otro lado, podría hackear esa cosa y bajar el puente. Si pudieras llegar al otro lado, estaríamos del otro lado y ya no importaría. ¡Lánzame! ¿Sí? ¡Lánzame! Dile a Musculitos que me lance al otro lado. ¿Es broma? ¿Después del berrinche de la última vez? ¡Ay, ya! No es lo mismo. Yo... Confío en ustedes. ¡Yo me haré cargo! ¡Wow! ¡Suerte que no era rojo! Eres un miembro importante del equipo, no una herramienta para lanzar. Me preocupa ese ritual. Y lo que vaya a suceder si no logramos detenerlo. No habrá muertos regresando, sujetándose de la mano y moviendo la cola. Eso es seguro. No tendremos que preocuparnos por eso. Sé que puedo convencer a Nikki. Esto es culpa de Raker, no suya. Yo tampoco me rendiré con ella. Ni yo. Sí, y el gran unicornio tampoco. Lo vas a lamentar. ¿Qué tan idiotas pueden ser como para creerse esta maldita consumirción? Magus exige adulación. Te atrapa con viles engaños mientras se alimenta de tu alma. Yo también lo sentí en mi promesa. Ese apetito infinito. ¡Santísima fe! Toda esa luz no conduce al córtex. Es el córtex. ¿Cómo es que el pulgoso permitió esto? Vas a poder preguntarle tú mismo. Esto no va a terminar. ¡Asmo! ¡Tendremos que bajar hasta ahí! No lo descartes tan pronto. Tengo que salir de peores locuras. La bestia está siendo expuesta a la promesa. ¡No te acerques a mi perro! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Por qué el perro todo se estroja! ¡Me parece que ya no sigue por ahí! ¡Parece que ya no hay resistencia en nowhere! ¡El carro sigue con vida! ¡Que reviente el roquete! ¡Gloot dice que los hará sufrir si se recen con el perro! ¡Los robots gigantes! ¡Cajámoslo juntos como un ejercicio de trabajo en equipo! ¡Haz lo tuyo, Gamora! ¡Y así es como se hace! ¡Resiste, roquete! ¡Gamora, córtalo! ¡Es una batalla histórica! ¡La última lección de todo el mundo! ¡Nos construirán estatuas después de esto! ¡Los juegos de espacio, Gruy! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós al brazo! ¡Hoy cuando será! ¡Gamora! ¡Estas cosas se tragan las balas! ¡Groot está fallando! ¡Acabemos con su batería! ¡Creí que nunca lo pediría! ¡Porque el perro no los explota! ¡Hoy sigue tiempo para que se recupere! ¡Entira el asco! ¡Vamos, viejo! ¡El perro está perdido en el juego del pasado! ¡Groot! ¡Hora de atarlos! ¡Que queden ahumados, Groot! ¡Parece que ya no hay resistencia a Nowhere! ¡No lo esperaba ninguna! ¡Es una batalla histórica! ¡La última defensa de Nowhere! ¡Algo me dice que nos quedan más luchas! ¡Con eso le dejé más que el cerebro revuelto! ¿Qué estás haciendo? Ya es uno de ellos Es nuestro amigo También lo era Drax Y no entraré en la cabeza de un perro Quizá no tengamos que llegar a eso Hola amigo ¿Estás...? ¡Acavalo! Antes de que sea tarde ¡Espera! ¡Aún está ahí! ¡Lo escucho todavía! Yo oigo ladridos de perro ¡Concéntrate un poco! ¡Está ahí! ¡Aquítase a disparar al perro! ¡Tranquilos somos! Amigos ¿Recuerdas? Espíctor Cui ¡Narris de Cosmo no miente! Sí, amigo Soy yo Y todos nosotros ¿Dónde? ¡Cosmo huele! ¿Olor de... Nowhere? ¿En dónde más estaríamos, Fulgoso? Su mente está inquieta ¿O solamente es un perro? No puede vernos Aún sigue en la promesa ¡Cosmo! ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que ves? Cielo azul Y autos para perseguir Cosmo está en... Toma ¿Cómo dicen? Casa Está hablando de la tierra Huelo césped fresco Puedo sentir tierra entre patas Sin peso psíquico Solo patas para caminar Y pelota para atrapar Si extrañas tu planeta de origen No puedes volver a él cuando quieras Sin más No, no cuando importa Mis barrazón, Katateano No ha vuelto Sí, la tierra era genial Gatos que perseguir Ármones que orinar Me refiero a que todos Hemos Extrañado nuestro hogar Pero debe soltar ese hueso Y seguir adelante Víctor cuido saber lo que dice Es como pulga Pico y pico No importa cuánto costo raste Ustedes los terranos se pasan de románticos ¿Qué diferencia hay entre una roca y otra? No importa la roca Sino lo que Cosmo perdió en ella Pie de cama para dormir Panza para rascar Collar con hombre ¿Extrañas ser propiedad de alguien? Cosmo no es propiedad Ser de la familia Pero un día Se perdieron Hombres traje Manda Cosmo al espacio Buscar durante años perrunos Por los perdidos Perruniet No Tenías dueños Y suena más a que te abandonaron ¿Y qué hay de tus cachorros, Cosmo? Son tu familia Cosmo y hijos Están aquí, amigo Ellos cuentan contigo Necesitan tu amor Y protección Pero Humanos estar llamando a Cosmo Debe ser leal Debes ser leal a tus cachorros Son tus hijos, Cosmo No los abandones como te abandonaron a ti Cosmo, jamás Pero lo hiciste Están aquí en Nowhere Te necesitan Son tus hijos Vamos, Cosmo Sabes perfectamente que esto no huele bien Piotr Gwyn Dice verdad Mis humanos No tienen olor Son aberraciones Debes morderlas con todas tus fuerzas ¡Fuerra! Cosmo no cree sus mentiras Eso es, amigo Así se habla No huérres casa de Cosmo Y cachorros Su familia ¡Nos protegerá toda costa! ¡Dales, Cosmo! ¿Lo ayudamos? Podríamos necesitarlo Confío en que la bestia se recupere Cosmo tiene su misión Y la nuestra Es ir hacia el córtex ¿Crees que estará bien? Es un hueso duro de Roel Bien Todavía tengo los códigos de acceso De cuando Brut y yo estuvimos de vacaciones O sea, cuando renunciaste al equipo ¿Por qué siempre eres tan... ¡Diablos! ¡Uy, moltita porquería! Cosmo cambió el... Quizá introdujiste el código erróneo He cometido el mismo error Con esos dedos de tachicha no me extraña Pero estos ágiles dedos no cometen errores Me voy a arrepentir de esto Intenta no meterte en líos A ver Códigos robados Tiempo en prisión ¿Qué hacían exactamente Groot y tú aquí abajo? Un contacto nos ofreció un encargo en el bar de Mantlo Antes de que llegaras para la reunión familiar con el señor Sin Labios No es el tipo más raro que conozco Para mí tú sí eres el más raro ¿Qué carajo fue eso? ¿Un terremoto? Poco probable Esto no es la tierra No sé qué están haciendo Pero creo que pasaron al siguiente nivel El ritual ha de estar por empezar Buena pregunta ¿Cómo sabemos que podemos detener algo tan poderoso? Mejor pregúntaselo a la chica insecto Lástima que nos haya abandonado Raker dijo que Nicky eligió Nowhere para el ritual, ¿cierto? Sí, lo que me va a costar perdonarle eso Estoy harto de los cerebros y de la Iglesia Universal de Portería Guardián de Galacias Cosmo está en Bolshoi De una Hola otra vez Porque hay un ejército de sectarios entre nosotros y el Cortex ¿Quién es? Nicky Cosmo recupera el torre de seguridad donde ocultarse sus cachorros Sin torre No puede estar perdida Y cachorros Entendido Ten cuidado ahí arriba ¡Rodeanos, Groot! ¡Haznos chuleta, Gamora! El campo de batalla está lleno de esas vidas ¡Portenemos a las razas! ¡Eliminen a todos! ¡Cuidado! ¡El ratón tiene vida! ¿Por qué que esas vidas se vayan al piano? ¡No! ¡No! ¡Detónalas, Gamora! ¡Ajorden distancia! ¡No dejen que los eliminen! ¡No pueden huir de mí! ¡Como mantequilla! ¡Morirán en este cerebro! ¡Están todos en mi lado! ¡Ese flotador de las minas me está sacando de las casillas! ¡Muere! 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 ¡Muere tantos códigos de nowhere al estar en este cerebro! ¡Muere! ¡Guerre! ¡Muere! ¡Es un lugar poderoso! ¡Edeal! ¡Muera! ¡Muere! ¡Muere! ¡No te estremos de Zuna! ¡Que no se muevan! ¡No es el escudo! ¡Ocuántos acabos de hacer de ver lo mejor! ¿Es seguro caminar por aquí? ¡Si no es el escudo! ¡Son las minas! ¡Ya es seguro! ¡Esos infelices tienen que custodiar materia gris! ¿Qué hace? Hay polvo cerebral para... Sí, esa cosa puede fundir las vías respiratorias. Lo llaman pulmón gris. Qué suerte que tengo mi máscara. No te servirá de nada. Las partículas son tan diminutas que ya se estarán filtrando. Tal vez ya tengas pulmón gris. Los pulmones son grises. Drax, por aquí. ¡Rápido! ¡Ay, tan rápido como es necesario! Sí sabes que me estoy burlando, ¿verdad? ¿Cómo? Eso del pulmón gris no existe. Sí, lo sé. ¡Te lo creíste! Pulmón gris, mi vida. ¿Ustedes lo sabían? Desde luego. Eres muy chistoso, Will. Cuidado, este lugar se está cayendo a pinta. ¡Estempones a intensificar! Es una forma de decirlo. Es una afirmación precisa. Pues no ayuda mucho. Que sepamos, esa cosa podría explotar. ¿Eso no amerita un aumento? Aquí tienes. ¿Mi aumento? ¿Por qué las fuerzas más poderosas del universo no actúan contra la iglesia? Galactus, el extraño, el tribunal viviente. Tampoco aparecieron para la guerra galáctica y ganamos sin ellos. Pero, ¿qué te hicieron? Un pequeño detalle que debemos considerar. ¿Cómo vamos a desactivar el córtex ahora que está cargado? Sí, esa cosa no va a tener un botón de apagado fácil. ¿Crees que podrías hackearlo? No se trata de un electrodoméstico roto. Los vamos a volar en pedazos si hace falta. Estamos hablando de un poder que no conocemos. No vamos a sobrevivir. Lo haré yo, mientras ustedes escapan. Será uno o no. No sabes nada de explosivos. Y esto es Nowhere, amigo. No voy a volar Nowhere por los aires. Ni a nosotros. Deberíamos concentrarnos en... ¡Y vienen! ¡Y son muchos! ¡Ronto habrá uno menos! ¡No! ¡Hay tecnología por todos lados! ¡Más vale que el córtex nos dé paso en el botín! ¡No es especial! ¡Es veloz! ¡Mándaselos, Drax! ¡Cuídense de la tu parte! ¡Sin piedad alguna! ¿Dónde está el guarda? ¡Gritándole su poesía barata! ¡Algo a tu espacio, Brut! ¡Otro perdedor de los Novakorn! ¡Fuera de combate! ¡Eso! ¡Si siguen enviando a más bichos, tendrán que seguir acribillándolos! ¡Suéltate, Roque! ¡Sí! ¡Más cerebros por allí! ¡Voy a tener pesadillas con cerebros! ¡Pinter! ¡Acabé con un policía espacial acarreado! ¡Estos renegados son implacables! ¡No podemos perder tiempo con estas tonterías! ¡Ni que tuviéramos otra opción! ¡Muy bien, Grut! ¡Damos nuestro propio puente! ¡Casa! ¡Ojalá Warlock consiga llegar a la línea de llegada! ¡Casa! ¡No! ¡Doradín no cuenta con nosotros! ¡Para él no somos más que la mugre que ensucia sus botas! ¡Ha visto de qué somos capaces! ¡Bien! ¡Esto será fácil! ¡Así que cuando tengamos a Nikki, esperamos a que Warlock nos alcance! ¡Y la chica insecto! Creo que nuestro plan depende de mucha gente Limitémonos a hacer una cosa a la vez Salvemos a Nikki y detengamos la consumación ¡Qué pragmático eres! ¡Cuidado! ¡Está un poco... Peter, ¿quieres hacer los honores? ¡Desde luego! ¡Mira esto! ¡Sorpresa, desgraciado! ¡Que vuelas por las armas, Rocket! ¡Todos, algrúpense! ¿Por qué los sacaste del campo de batalla, Peter Quill? ¡Nuestros enemigos se derriten frente a nosotros! ¡Como mantequilla sobre tus tablas! ¡Que alguien traiga un trozo de pan! ¡Penché muchas batallas, amigos! ¡Pero ninguna fue tan magnífica como esta! ¡Es magnífica, Drax! ¡Increíble e inesperadamente magnífica! ¿Verdad? ¡Como una maldita supernova! ¡Concéntrense, ojos abiertos y apunten a las estrellas! ¿Quién está conmigo? ¡Esto va a ser divertido! ¡Yo me encanta! ¡Grooz! ¡Que estos tontos vean de qué están hechos los Guardianes de la Galaxia! ¡No han visto nuestra tarjeta de visita! ¡Ay! ¿Te duele? ¡Te encontramos a Riker ahí! ¡Es mío! ¡Respetaré el derecho de batalla! ¡La mantienta! ¡Ya casi! ¡Solo un poco más! ¡Con tanto soldado! ¡Riker tiene que estar en el Cortex! ¡Necesito algo de espacio, Groot! ¡Hacerte saldrés, InterSav! ¡Pierdo el control! ¡Vaya! ¡Sí que están en grandes problemas! ¡Quinetealos! ¡Quinetealos! ¡Mucho cuidado! ¡Oh, fracasame! ¿Toda la iglesia está aquí? ¡Yo creo que no faltó nada! ¡Gracias por decir lo que todos pensamos! ¡No te levantes! ¡Cuando entremos, iré tras Riker! ¡Respetaré tu derecho de batalla! ¡Parece una mosca de la puta! ¡No lo alcanzo! ¡Golpean! ¡Esto es lo último, señores! ¡Den todo lo que tengan! ¡Ah, ya era hora! ¡Ay, ya te hacía falta estallar cosas! ¡Necesito algo despacio, Groot! ¡Rocket! ¡Fuegos artificiales! ¡Mis bombas no son tan rápidas! ¡Ay, yo gritarlo! ¡Hacia el territorio de emergencia! ¡El Cicero! ¡Estamos ante las puertas del templo! ¡Sal y muere! ¡Alguien al otro lado de esta pared acaba de ver el enemigo de prima! ¡Un gusto acuchillarte! ¡No sé! ¡Papa, esto es coria de Nova! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Gilete a la orden! ¡Desde la guerra! ¡No luchaba de este modo! ¡Que veron cómo salieron las guerras! ¡No luchaba de este modo! ¡No luchaba de este modo! ¡No luchaba de este modo! ¡Ya casi! ¡Solo un poco más! ¡No, ya era hora! ¡Gamora, hazlos picadillo! ¡Gamora, hazlos picadillo! ¡Por mí no te preocupes! ¡Yo lo estoy disfrutando! ¡Parece que nos enfrentamos a todo un ejército! ¡Deberían dividir sus esfuerzos entre esto y la Letys, ¿verdad? ¡Por! ¡Recuerden que somos un equipo! ¡Coordínense! ¡Bien! ¡Díganme lo que debo ventilar! ¡Bien! ¡Necesitamos al Destructor! ¡Hazlos a ver! ¡Sigue plantando a esos idiotas en el suelo! ¡Si encontramos a Riker ahí, ¡es mío! ¡Si Nick está ahí, intentaré convencerla! ¡Córtalos en tiritas! ¡Tu iglesia caerá en cero! ¡Ja ja ja! ¡Eso fue increíble! ¡Pártenlos en dos! ¡Vas a probar mi filo! ¡Acomo! ¡Por mí no te preocupes! ¡Yo lo estoy disfrutando! ¡Es bastante fuerte para ser una vieja máquina! ¡Los herpes son tres y pierdo! ¡Y algo es un todo! ¡Vaya! ¡Sí que están en grandes problemas! ¡Hasta nunca! ¡Ahora comienza la batalla real! ¿Todos listos? Quiero ver caras de concentración. Solo tengo una cara. ¡Ponla en modo malote! ¿Qué están pensando? Estaba pensando que si Doradine no logró acabar con Raker, yo tengo una... ¡Cállense todos! ¿Qué le hicieron al corte? ¡Ricky! ¡La ataron a su maldita máquina! ¡Y hacen que la mano dirija toda la energía de la fe de la galaxia hacia ella! ¡La consumación ha comenzado! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Pero cómo! ¡Si liberamos la mano perderán poder! ¡Cuento cuatro cables! ¡Vamos a desconectarlos! ¡Debería poder cortarlos con mi espada! ¡Ahí les va a la mujer más de pulverízalo! ¡Falta energía de la fe hace que se ven el parantique todo! ¡Atencia salvo, doctor! ¡Sigue disparando! ¡Otra cabeza hueca partida! ¡Tenemos que la gente antes de la parte! ¡Mientras todo es el poder salga de la mano de los dos! ¡Soluzo! ¡Trax! ¡Fateales a culo! ¡Eh! ¡¿Dónde está porlo?! ¡Practicando sus poemas por ahí! ¡Sí, amigo! ¡Estaré bien! ¡Voy a matar a Rey por haber usado a una niña! ¡Es su maldita consumación! ¡Cuando la deidad devora almas de su interior, devuelva a Mami a la vida! ¡¿Qué le hicieron a la mano?! ¡Eso sirvió de algo! ¡Miren la mano! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Queden tres! ¡Ahora qué, Peter! ¡Muy bien! ¡Mi don es destruir! ¡Niki! ¡¿Puedes oírnos?! ¡Vamos a salvarte! Parece que te está ignorando, Will. ¿Quién quiere aparecer? Tendremos que desconectar estas cosas. ¡Oye en ellos! ¡Vamos, más rápido! ¡Ahora, Jápiter! ¡Ahora, Jápiter! ¡Debemos seguir presionados! ¡Y disparando! ¡Y bajando chistados! ¡Sí, lo vi! ¡Déjale presumir! ¿Qué tiene que intentar hacer? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No tiene razón! ¡Ahora podemos alcanzar el punto de supe! ¡Pues válvula ahora! ¡Abrinó la extensión! ¡Llegó! ¡Vuelve al ingenier! ¡No a la máquina! ¡Sólo tienes que desconectar el punto de mi lado, Will! ¡Y podremos lanzarnos el fin! ¡Entendré! ¿Cómo cuántas veces te he salvado el pellejo? ¡Ay, qué haría yo sin ti, mi Rocket! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Pitterfield! ¡Si dos años, la galaxia está perdida! ¡Gracias por la salida, viejo! ¡Prepárense! ¡Oigan! ¡Mísernos se levanta! ¡Conta! ¡No tiene razón! ¡La burbuja se encontró! ¡Ahora podemos alcanzar el último enchufe! ¡Pues válvula! ¡Pues válvula ahora! ¡Oigan! ¡Se tambalea! ¡Vájennos sufrir! ¡No tienes que decirme lo dos veces! ¡No tienes que decirme lo dos veces! ¡Loki no eres preciable! ¡Llegó! ¡Tenemos que sacar a Nick y háblate que la mate! ¡Mientras no se poden llegar a la guerra que no va a ocurrir eso! ¡Impida que por favor salga a su equipo! ¡Por mayor razón hay que matarlo primero! ¡Es como si esta cosa no sintiera dolor! ¡Esto! ¡Debemos resistir! ¡Vale, huilete! ¡Adelante, Drunk! ¡Aperen todos sus huesos! ¡No puedo creer que hayan enfrentado el poder de este tipo! ¡O sea, todo se le confundió! ¡Pero aún así! ¡No! 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 ¡Levántate, amigo! ¡Fueen! ¡Tengo estos huesos! ¡No tienes razón! ¡La burbilla se encomió! ¡Ahora podemos alcanzar el último enchufe! ¡Pues válgala ahora! ¡Haz lo tuyo, Drunk! ¡He picado! ¡Esto no te dolerá! ¡Esto no te dolerá! ¡Deja que estás aquí! ¡Aguanta! ¡Niña! ¡Resiste al mal que hay en mi territorio! ¡Tenemos que sacar a Liddy antes de que la mates! ¡Mientras no desepredar salga de la mano no va a ocurrir! ¡Atenso! ¡Tiene un ataque! ¡A tus bajitas, Gamora! ¡Atenso! 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 ¡El último, chicos! ¡Rápido! ¡No sabemos cuánto más pueda aguantar! ¡Espero que no explote nada cuando desconectemos el último! ¡Ah! ¡Voy a confiar en que sabes lo que ya haces! ¡Atenso! 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 ¡Un segundo! ¡Oye, Gwen! ¡¿Quieres ver juegos artificiales?! ¡Atenso lo mejor que el juego! ¡Atenso lo mejor que el juego! ¡Voy a seguir despistando los millones de armas! ¡Atenso lo mejor que el juego es! ¡Atenso lo mejor que el juego es! ¡Engioni no puede ser! ¡Atenso lo mejor que el juego es! ¡Atenso lo mejor que el juego es! ¡Nikki! Tranquila, te tengo. ¡Quítame las manos de encima! ¿Por qué siempre insistes en arruinarlo todo? Si no te unirás a mí, entonces déjame en paz. Y por eso hay que usar conmigo. Niki, esto no terminará como tú crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Deberías retractarte, mujer. Puedo sentir la luz dentro de mí. La promesa se cumplirá. ¿No se da cuenta de que su plan ya está arruinado? ¿Esto? Solo es un contratiempo. ¿No es verdad, gran unificador? El único propósito del córtex será aligerar su carga, matriarca. Nos retiraremos. Por favor, denme una excusa para matarlo. ¿Es este hombre la primera encarnación divina? Una vaga fracción de su magnificencia, matriarca. Deja que me vea hacer lo que él no pudo. Obtendré yo misma la fe de toda la galaxia si es necesario. Si cree que puede con... Podré con todo lo que sea necesario. Niki. ¡Me lleva! No eran lejos. Le puse un rastreador a su trasero barpudo. ¿Hiciste qué? Sí, se lo puse en el puente por si volvía a abandonarnos. Podremos seguirlo desde el Milano. Rocket, nunca cambies.